Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor sacudió el Meta. Según el primer reporte, la intensidad del evento fue de más de 4 puntos. En la noche de este 14 de septiembre, se emitió una alerta sismológica desde el Servicio Ojeológico Nacional, donde se detectó un evento en Mesetas Meta, en Colombia, hacia las 7 y 30 de la noche, según la información preliminar. El mismo tuvo una magnitud de 4,3 puntos, con profundidad superficial. Al parecer, solo se presentaron daños materiales como consecuencia de este evento natural. Cabe destacar que hacia las 7 p.m. también se reportó un movimiento en Los Santos Santander, con profundidad de 150 kilómetros. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Como lo vimos hace unos instantes, buena parte del país fue sacudida por un fuerte temblor de Richter. El epicentro del sismo fue ubicado en Santander, en la...